Y ahora me toca a mí presentar a mi candidato en este acto de cierre, a nuestro candidato, al mejor candidato que puede tener el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a nuestro querido compañero Martín Isaurralde. Martín tiene esas condiciones de un tipo sensible, humilde, transparente, que lo hace confiable, un gran talento político y una gran voluntad personal que ha puesto al servicio de todos nosotros, los que confiamos en él desde el primer momento, pero a partir que empezó a caminar a lo largo y a lo ancho de la provincia, siento que cada día entro más en el corazón de los bonaerenses. A los que nos votaron, a los que nos acompañan, a los que lo tienen decidido, muchísimas gracias por la confianza. A los que van a votar en contra, nuestro respeto, yo siento y aprendí la vida, que votando en contra las cosas después no salen a favor, no salen bien, pero fundamentalmente a los indecisos, a los independientes, convocarlos para que logremos juntos hacer crecer cada día más a la provincia de Buenos Aires, hacerla cada día más grande y hacer cada vez más gloriosa la nación argentina de la mano de nuestra querida compañera Presidenta. Habíamos pensado y apostado que esta provincia tenía que tener más futuro, tenía que tener más vida, pero sobre todas las cosas tenía que invitarnos a soñar. Este domingo, cada vecino, cada uno de nosotros va a votar qué futuro quiere, porque cuando votamos tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de seguir teniendo una asignación universal, la responsabilidad de seguir teniendo independencia económica, de la industria nacional, de sostener esa libertad económica que queríamos conseguir durante más de dos décadas. Este domingo hay que votar, que a nadie le vuelva a faltar el trabajo, que nadie siga siendo excluido en la Argentina, es lo que más necesitamos. Tenemos que seguir trabajando para sostener los logros de estos 10 años de historia. Estoy convencido que esta es la década fundacional, pero más convencido estoy de que sería una década perdida si cambiamos todo. Hay que mejorar y corregir lo que está mal. Sabemos que podemos conseguir todo juntos, pero que sigamos construyendo esta Argentina y esta provincia de Buenos Aires es la obligación que tenemos todos. Este domingo también tenemos que votar pensando en Cristina, en nuestra Presidenta, a quien le agradezco toda la confianza que depositó en mí, en Juliana y en todos los candidatos. Que se recupere es el deseo mío y el muy pronto, la necesitamos a nuestro lado. La boleta no es un papel con foto, es una declaración jurada de libertad, es una declaración jurada de amor, de futuro y de desarrollo. Por eso el 27, cuando tengamos que elegir la boleta, elegí tu bandera, elegí la azul y blanca.